No falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme como una guitarra Sentado con tu taza de café Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya a pasar y lo ponga Música bien fuerte De la que a mi me gustaba